Para la diligencia de los partidos políticos la excusa es la de siempre, no hay tiempo para reformas electorales, tiempo hay, pero no voluntad, porque eso se mira de acuerdo al interés de los que ganaron los últimos comicios. ¿Reformas para qué? Es la pregunta que se hacen. A Mata Caballos se modificó algunas inconsistencias de la ley electoral y de las organizaciones políticas que quedó a deber con otros mecanismos para transparentar y legitimar el voto del pueblo en las urnas. Bueno, las reformas pendientes, la segunda vuelta o alotaje, lo que es la ciudadanización de mesas y por qué no pensar en este caso, ¿verdad?, en un voto electrónico. Sin embargo, siempre se justifica lo mismo, porque los que ganan no quieren ceder nada porque desean continuar cuatro años más. Estas situaciones son cosas que vienen desde que retornamos al periodo constitucional, al sistema democrático según la constitución actual, por lo tanto, pues son sueños que la población tiene, pero que no se van a llevar a cabo por ahora, que hoy no tenemos interés de ninguna parte, de ningún sector, porque esto suceda, pues es perjudicial en este momento que se han puesto de moda las alianzas, entonces una segunda vuelta aniquilaría cualquier interés o cualquier sector poderoso del país. Pero los organismos vinculados a las elecciones dicen que se trabaja silenciosamente con equipos del Consejo Nacional, Tribunal de Justicia y Unidad de Política Limpia en las reformas. En todas las tres instituciones están equipos trabajando para reformar la ley y hay apoyo de la comunidad internacional, Naciones Unidas, la Unión Europea, USAID, están trabajando con equipos nacionales para poder tener herramientas legales que permitan que los procesos electorales sean garantía del fortalecimiento de la democracia y no de confrontación como ha ocurrido, no solamente en Honduras, sino que en América Latina. Y sobre todo entonces este tema de que sean herramientas que se sumen a terminar con la impunidad y que gane el respeto al soberano. Aún no se termina el periodo legislativo 2023, entonces debe someterse las reformas electorales a consideración del pleno para ratificarse después del 25 de enero durante la instalación de la tercera legislatura que se promueve en el país cada año. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.